Vale, eso es lo que sea Hola chicos, soy Frank Armand y con la Gripers con la canción que recordamos en el capítulo anterior Antes de comenzar el capítulo anterior completamos el segundo mapa Así que bueno, vamos con este mapa que es maravilloso Se llama... El vlog favorito, no sé cómo se llama en español Así que bueno, comenzamos con el primer nivel Otra vez se me acabo de olvidar el sonido Ok, a ver Comeramos eso Siguiente nivel ¿Otro regalo? ¿Cuántos regalos hay? Vamos Casi, casi, así que... Vamos a mejorarlo una vez más Ahora sí, bien Siguiente nivel Vale, oh, un nuevo pájaro, a ver Levanta... Levanta objetos y cerdos con burbujas Es como... Es como si fuera... Un pájaro... Usando poderes... De burbujas Vale... Ya lo entiendo Vale... Vale, así es el sonido Ah, pero aquí está súper fuerte No había... No había... No había gritar súper bajo Vale... Valle... ... Igual... Esperate... Segundo... No, no llega Vale Vale Siguiente nivel Vale Wow Bueno, voy a conseguir otro pajero Vale Ahí no cabe Así que consigo esto Bueno, ya conseguimos el poder Bien Siguiente nivel Me siempre se me olvidó Ojo Wow, tres veces Como va Empújalo Vale, no se cae Así que no empujamos Que no me falta No se me olvidan dos No falta en la última Así que Conseguimos otro pajero Vale, gracias Bien Siguiente nivel Vale En las minas Uff Necesito la mía Vale Ahora sí se puede apuntar bien Vale, un tío es perfecto No No, que En serio En serio En serio En serio Vamos Vamos Conseguimos otro pajero Vale Vamos Siguiente nivel Vale Hay que disfrutar El de primero Dimeo Dije El teniente He dicho el teniente Así de fácil Siguiente nivel Vale El loco Lásico Vale Vale Double kill Me pregunto si Si teniente Se crece Con la posición A ver Me voy a ver ¿Vale? Uff Más cranes Más cranes El teniente Wow Mega kill gigante Voy a matar El de abajo Porque El de arriba Lo quiero guardar Para Para Choque Eso es lo que Me refería Siguiente nivel Vale En serio En serio Bomba No En serio Otro Que se iba a complicar Un poco Vale 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 Alteniente Necesito esto Necesito esto Vale Eso Eso es lo que sea En serio Ya empezamos En serio Empecé Nivel Y Y Y Unos Cerditos Explotaron De la nada Cerditos Bueno chicos Hasta aquí Termina El video Espero que les haya gustado Porque si les gustó Dejen un like Sobre Este video Descurso Si les gustó Adiós Que les gustó Sincero De la nada A ver Adiós Se me ha costado Sin querer Así que Lo convertirá en un 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 Un